Ya me he vuelto ceniza, mi vida y mi bien, vuelvo salado, déjate querer. Ya me he vuelto ceniza, ya beso menos, que no, que no me olvides yo, ya beso menos, desde que me miraron mi vida y mi bien, vuelvo salado, déjate querer. Desde que me miraron tus ojos negros, que no, que no me olvides yo, te doy que rondes, hasta la corredera, mi vida y mi bien, vuelvo salado, déjate querer. Hasta la corredera, te doy que rondes, que no, que no me olvides, no, te doy que rondes, y así te doy tregua, mi vida y mi bien. Vuelvo salado, déjate querer, mi vida y mi bien, vuelvo salado, déjate querer. Gracias.